El método del pianista en Yesado para tocar Pétalo de Sal Furioso pétalo de sal La misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad si nadie espera Ella se vuelve carmesí No sé si es Baires o Madrid Nada te importa en la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor Es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño O al menos tus labios Yo te entiendo bien Es como hablarle a la pared Y tú podrías darme fe No sé si nadie espera 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 No sé si nadie espera